hola amigos y amigas como están quiero hablarles de algo espectacular se trata del desarrollo del crecimiento del niño no la parte en donde ellos aprenden a caminar a mí me impresiona bastante le conseguimos esto bueno ella todavía no se apoya de aquí porque todavía se siente insegura porque como hay movimiento pues siente que se va a caer y de hecho pues así es me impresiona bastante que ella como puede intenta ponerse de pie y es una insistencia y es todo el día todo el día y entonces aquí quiero ver si de pronto lo hace vamos bebé ponte de pie vamos eso miran cómo se sube y esto lo hace ya automático al principio es la cuestión de gateo ella ya aprendió a gatear pero ahora es esta esa necesidad constante de ponerse de pie y eso es algo que me parece espectacular muy bonito y me parece inspirador porque el bebé no es todos los días intente 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 se cae intente como está de feliz justamente este aparatito traía unas paticas acá para que se me cierra pero se las acabo de quitar para que haya una firmeza lo más importante es lograr que haya una firmeza para que el niño sienta obviamente la estabilidad del suelo y logre así también nivelar tratar de adecuarse de adaptar como tal sus movimientos las piernas también el desarrollo de las piernas es importante porque obviamente ellos van ejercitando los músculos las piernas es un proceso yo creo que es el principio difícil pero esa niña es tan insistente no que ya todos los días todos los días todos los días es cierto bien bien si es cierto jejeje cierto bebé bonito todos los días se para y se pone de pie y eso nos parece espectacular y listo lo más importante es que le dejen al niño cositas con las cuales él pueda apoyarse no sé de pronto la silla el sofá esto esto ya es otro nivel que ella ya más o menos aprenda a ponerse de pie por sí sola sin agarrarse nada ya serían cositas así pero para empezar de pronto la cuna sofá sillas y pelotitas pues con pelotitas no tanto porque se aferran de la pelotita y lo que hacen es resbalarse pero bueno es hermoso este hermosa esta etapa del bebé cuando mejor dicho intenta ponerse de pie como sea y lo más curioso ahorita está aferrada porque ya tiene tiene un espacio fijo en donde asferrarse pero me parece más bonito cuando intenta hacer equilibrio que no sé si lo voy a intentar ahorita vas a intentar hacer equilibrio si bien 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 ahí dale cuando se sienten totalmente seguros de sí mismos se ponen de pie y se quedan en equilibrio un buen ratito yo le he contado ella 10 segundos en su máximo récord pero lo más importante en esa etapa tan bonita es que le ayuden a sus hijos no nos vemos y que tengan un día maravilloso